Dicen que no Que en la vida no se gusta el amor Dicen también Que es mejor que llegues solo Cierto es porque yo te busqué Antes y fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Del amor desconfié Y hasta en juego Lo pensé Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor Que al final se ha piado Pero al fin te encontré Te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jurar amor en el pasado Y es que al fin te encontré Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré O me encontraste tú O quizá fue el amor Que al final se ha piado Pero al fin te encontré De mí no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jurar amor en el pasado Porque solo a ti Te he amado Te he amado En versión acústica